Yuliño, ¿dónde está tu aliño? Por favor, ¿qué ha pasado? ¿Por qué está tan seca la ensalada? Yo tengo costumbre, creo que el problema soy yo que hago siempre las cosas un poquito con poco líquido. Ah, tú siempre le echas poco jugo. Sí, es una mala costumbre de repente. Vamos a ver qué tal. Está muy ácida, mucho limón. Hay que balancear y poca cebolla. Tres aritos para toda una ensalada. Hay que corregir eso. Me gusta siempre cómo Yuliño toma los comentarios de nuestro curado. Siempre lo toma con mucha humildad, no se excusa y asume siempre. Todos los elementos en un bocado. Poco ácido, ¿no? Bastante ácido. ¿Exagere que el limón? Sí, pudiste haberlo bajado con el agüita que te dije. Está muy ácido. Te sugiero que pruebes la que haya hecho Yaco para que veas en qué podrías cambiar. No tengo la misma duda. Yo también lo vi muy ácido y con poca cebolla. No. Muy ácido y la verdad es que le falta orégano también. No me ha gustado. Gracias, Yuliño. Gracias, Yuliño. Ay. Lo que pasa es que tuve que hacer muchos cambios en la salsa y boté como dos veces. La primera salió muy salada, la segunda muy ácida. Y me parece que en la última que hice salió un poquito mejor, pero me olvidé de poner orégano. Puse poquito orégano. No entiendo muy bien esta presentación. Este plato grande, este plato chico. ¿Qué es eso? Claro. Pero el sabor no está mal. Está un poquito amargo el limón. Creo que también has escogido limones que tal vez están un poco viejitos o muy maduros. Busca siempre los limones más frescos, los que están más tiernos. O aprieta los menos. Hay un amarguito ahí del limón final, pero en general bien. Muchas gracias. Más o menos los comentarios en la estación de Santiago Suárez, ¿no? Súper amargo. Creo que en verdad lo que puede ser que lo que hayas hecho es sobreexprimir el limón. Se siente la nota del musílago. No es agradable. Tiene que ser fresco y ácido. No áspero y amargo. Ok, muchas gracias. Una vez más, el limón se enemistó conmigo. Cuando exprimes el limón, para ensaladas, ceviches, un secretito cevichero, cortarle solo la tapita y no cortas la pepa porque la pepa tiene amargor. Y no exprimirlo tanto hasta el fondo porque sale la parte amarga, el musílago. De hecho, así lo corté. Lo corté solamente en la tapita y traté de ser bien meticuloso al momento de exprimir el limón. Sí. No te quiere el limón, entonces. Es que ya me había pasado en el ceviche de champiñones. Pero tú lo pruebas y lo sientes o no lo sientes. Pero desde acá estoy mirando. Si lo sientes. ¿Te sientes que está amargo? Sí. Desde acá estoy viendo un limón de los que has escogido y no son precisamente los mejores. Tienes unos, mira. ¿Ves? Tienes que escoger los más verdecitos, los verdes más oscuritos. Sí, está amarillo ya. No es el mejor momento del limón. A una limonada que le hace meter azúcar. Pero para esto que quiere que brille el limón, el limón más fresco. El limón más fresco. Ok, muchas gracias. Gente, no se olviden. Limón más fresco porque si no, tu plato te puede salir un poquito ácido. Pero dentro de todo ha estado rico. Gracias. Mira, no es la elección de vajilla más ortodoxa. Ok. Pero te quiero felicitar porque se nota que has dispuesto los ingredientes de la ensalada de modo que pueda ver todos. Y se ven bien. Se ve fresco, se ve un cuidado en la presentación. La mayoría de la gente coloca su ensalada de cualquier manera y espera que uno la disfrute. Cuando en realidad empezamos a comer con los ojos, ¿no? Falta orega, ¿no? Está un poco alta la acidez. Pero si no recoges el jugo de abajo, dentro de todo funciona. Gracias, jurado Macías. José Miguel, te felicito porque has hecho que los colores brillen, que esté apetitosa. Pero vamos a ver si va de la mano con el sabor. Ya salió el amargor del limón. Y le bajé un poquito con el... Estaba un poco más amargo y le bajé con el agüita de la cebolla. Con el agüita de la cebolla. Pero no... Considere que era correcto. No fue suficiente y efectivamente falta bastante orégano. Esta es una ensalada que tiene bastante orégano, mira. Acá casi no hay. Ok, ok. Eso le hubiera balanceado también el sabor. Ya. Sí, pues, Nelly, creo que le había puesto poquito orégano. Bueno, siempre soy un poco tímido con algunos ingredientes. Pero insisto en que la presentación está bonita. Está bueno. Está bueno. La cebolla tiene un sabor potente. Te ayuda a redondear las intensidades. Aceituna potente, queso potente, limón potente. Pepino, muy marcado el sabor. La cebolla con esa potencia ayuda a redondear un poco. Un poco más de cebolla y hubiera estado increíble. Sigue así, vamos. Gracias, gracias. Yo siempre mejoro con ustedes, jurado. Los adoro, los quiero. Vamos, vamos por más. Me gusta la grajilla que has elegido, Brenda. Ay, gracias. Siento que resalta la ensalada. Solo falta limpiarla un poquito. La parte de arriba está muy bien, me ha gustado. Tiene cantidad de orégano, pero lo de abajo está muy ácido. En la línea está ácida. Gracias, Brenda. La verdad es que tengo expectativas con el plato de Brenda Carvalho. Está un poquito ácido, pero no me parece feo. Gracias. A mí tampoco, ya como ahora sí estoy siguiéndote en el canal de YouTube. Para mí también se dispara un poco, ahora sí es. Pero no está tan malo. Están todos muy parejos. Gracias, Brenda. Gracias. Estoy bien. Me siento bien. Ay, qué nervios. Pero la pelada fue lo más difícil. Pero ahí lo hice con paciencia. Bueno, vamos, con fe. Efectivamente, señores, yo también lo he sentido muy parejo. Vamos a ver cómo quedan esos puestos. ¿Quién será el primero y quién será el quinto o la quinta? Vamos a ver qué dice el jurado. Acompáñenme. Queridos participantes, nuestro jurado ha tomado una decisión. Notarán que he traído aquí este elemento conocido como la escultural ruleta griega. También les dije hace unos instantes que esta noche, a diferencia de otras noches, nuestro jurado lo que ha hecho ha sido ordenar el trabajo de nuestros participantes en puestos del 1 al 5. El primer y segundo puesto se salvarán de tener que darle vuelta a esta ruleta. El tercer y cuarto puesto deberán de darle la vuelta a la ruleta una única vez. Cuando yo indique durante la preparación de este segundo plato de la noche, deberán de acercarse a esta ruleta, darle la vuelta e intentar replicar la pose que les haya tocado, la estatua que les haya tocado. Y el quinto puesto deberá de hacerlo en dos ocasiones. Le voy a decir las poses que tendrían que hacer o las estatuas que tendrían que replicar. Tenemos aquí, por ejemplo, el famoso titán de Atlas, conocido también como el griego que carga el mundo. Tenemos aquí el famosísimo Galata in acto discadere, o también conocido como el griego que hace la pose de Matrix. Tenemos aquí, señores, el famoso pensador. No es el aburrido, es el pensador, señores. Aquí tenemos el famoso discógolo, o el griego que practica el disco. Y la famosa estatua de Aquiles. A este mejor no le voy a poner ningún nombre porque Aquiles era bastante importante y me da un poco de miedo jugar con eso. Aquiles es bravo. Y aquí, finalmente, está Afrodita agachada. Mejor tampoco voy a bromear con esto. Muy bien, señores. Solo sé que nada sé. Bonitas, ¿ah? Bonitas está.